buenas noches mi gente de youtube por aquí les andamos con una nueva receta hoy le enseñaré a prepararlo con un patacón relleno espero que se disfruten mi contenido en el día de hoy me presento con un cordial saludo de este lado se le manda un beso se le quiere mucho hoy le vamos a preparar un patacón como le dije anteriormente los ingredientes que voy a estar utilizando en el día de hoy son principalmente el plátano ya está totalmente pelado carne de hamburguesa salami tomate y cebolla con estos ingredientes voy a rellenar lo que es mi patacón espero que se disfrute mi receta voy a proceder lo que es aplicar lo que es el tomate y la cebolla y lo que es también la cebolla y ya tengo por aquí lo que es mi cebolla y mi tomate totalmente picado ahora voy a proceder a freír los plátanos entero de la misma manera como se visualiza aquí tengo ya mis plátanos totalmente friéndose por cinco minutos de esta manera haciéndole presión hasta abajo a nuestros plátanos totalmente freídos queda quedarán de esta manera entonces a la hora que ya queden de esta manera volvemos a pasar en aceite miren como se visualiza mi patacón tengo mi salami friéndose y tengo mi carne de hamburguesa totalmente friéndose ahora voy a proceder a rellenar mi patacón y y y Gracias. Gracias.